Get ready for this shit nigga, follow the leader, we are the leaders, Gustavo, Acero Music International, Acero, Henry Mendes, Music, OPV, Veo, veo, que es lo que ves, una cosita, que cosa es, Chequete, 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 chequete ¿Qué hora es? No sé la que quiera usted Me gusta la blanca y la negra ¿Qué dice usted? No importa qué fue Vamos a quitarnos la roca Plata usted, que somos dos pa' tres Chequete, chequete, chequete 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 Que dale cadera Casada y soltera Que suda en la pera Viciosa y tranquila Tú me das lo que yo pida Despacito nos quitamos la ropa Disfruta, en esto de jastuta Baila, machuca, que como azuta Veo, veo, ¿qué es lo que ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, ¿qué es lo que ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, ¿qué es lo que ves?